Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando como rastrear un Android así que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a Descubre como hacerlo Exteriorear el móvil o ser víctima del robo es preocupante ya que se da por hecha la pérdida del mismo sobre todo la pérdida de las cuentas de Instagram, Facebook, Whatsapp y demás sin embargo existen algunos métodos con los que pueden intentar localizarlo o conocer los lugares donde ha estado el móvil en horas recientes esto se puede debido a que el sistema Android tiene algunas funciones como por ejemplo el GPS que crea un historial de los lugares donde se ha estado con el dispositivo por eso si te quedas con nosotros te enseñaremos a cómo rastrear tu teléfono Android Una vez acá, primero tengo que decirte que para que funcione el rastreador de Android ya sea a través de GPS u otra opción tienes que activar o mantener activa la ubicación del teléfono para que así, si el teléfono se te pierde en algún lugar, te lo roban o se extravía podrás saber a través de la app de GPS de Google dónde encontrarlo desplazamos el menú de herramientas ubicado en la parte superior de la pantalla y nos aseguramos de que la ubicación esté activada una vez de asegurarnos que la ubicación está activada nos iremos a el GPS de Google llamado Google Maps damos clic ahí ahora una vez aquí iremos en la parte superior derecha donde vemos el icono de nuestra foto de perfil y le damos en el una vez aquí, nos iremos a donde dice gestionar tu cuenta de Google damos clic allí luego nos iremos a la sección que dice seguridad seleccionamos luego de ello bajamos a donde dice tus dispositivos aquí tus dispositivos y daremos clic donde dice encontrar un dispositivo perdido como puedes ver esto va a cargar una página en Google y ahí puedes ver la lista de teléfonos y de los otros teléfonos que has tenido selecciona el móvil que quieres ubicar y verás que te puede salir automáticamente la ubicación del teléfono dar clic en él automáticamente Google te informa que se ubicó el dispositivo esta es la ubicación en tiempo real de tu móvil como puedes ver en esta opción tenemos otras opciones reproducir sonido al momento de ubicar tu teléfono bloquear el dispositivo o borrar los datos del dispositivo como puedes ver de esta manera es que puedes encontrar tu dispositivo ya sea porque lo hayas perdido o te lo hayan robado en algún lugar y esto sería todo acerca de cómo rastrear tu teléfono Android o un dispositivo Android y tú pudiste ver cómo rastrear un Android si el vídeo te sirve de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante un saludo y hasta la próxima